1.200 millones aproximadamente de bolivianos que se tiene calculado como presupuesto. Ustedes conocen y el pueblo conoce de que es un monto económico referencial. Sin embargo, también se ha hecho conocer las fuentes de ingreso que tiene la gobernación a través del IEDH y también el IEDH y los ingresos de regalías mineras, que lamentablemente hasta la fecha estamos oscilando entre el 14% de ingresos económicos en el tema de regalías mineras. Y es preocupante, ¿no? Al 31 de mayo que tengamos ese ingreso, normalmente deberíamos tener dentro del techo presupuestario calculado de ingresos económicos, deberíamos estar por lo menos en un 40% o 45%, pero lamentablemente esos son los ingresos económicos. Esperemos que en este mes de junio vaya a mejorar. Preocupa porque van a ser afectados los proyectos grandes, de impacto. Vamos a tener que hacer una reestructuración económica, una evaluación económica de los proyectos, pero sí queremos hacer conocer a la población de que los proyectos que están en ejecución se va a dar continuidad a esos proyectos.